Vendo apartamentos cerca de grandes centros comerciales, en el residencial Brisas de las Colinas 5, en Santo Domingo Oeste, con facilidades de transporte todo el tiempo. Es un proyecto cerrado, con seguridad 24 horas, hermosas áreas verdes, canchas de uso múltiple y de baloncesto, zona para barbecue, gimnasio, salón multiuso, área de juegos para niños, justo al lado de la avenida Los Béisbolistas. Son apartamentos de 96, 106, 112 y 123 metros de construcción, con tres habitaciones, principal con walk-in closet, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, uno y dos parqueos. Precios desde 96 mil dólares, separación 10%, 25% durante la construcción y 65% contra entrega. Parqueo adicional a 8 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565.